El profesor y entrenador Roby Pampín dictó el pasado fin de semana la clínica y el curso de profesorado de padel en el complejo segundo set de Río Grande con más de una decena de participantes los cuales realizaron los exámenes para recibirse de profesor de esta disciplina. A continuación Liliana Ibarro, la organizadora de este curso, habló con Info 3 Noticias. A nivel provincial es la primera vez que se hace una clínica con profesorado. Comúnmente siempre venía, hace muchísimos años, creo que en el 93 más o menos fue la última vez que se hizo una clínica pero era una exhibición de un profesional que venía a la clínica. Por la situación económica y por el crecimiento del padel me ocurrió hacerlo al revés. Traer un profesional para que del profesorado empezara a abrir el abanico con el tema del crecimiento en el padel a nivel provincial y a nivel patagónico, lo que está pasando en el país. Así que bueno, y fuera de lo que rindan, también la experiencia, la verdad, sinceramente, para los chicos y para mí fue muy positivo y muy productivo. Este curso contó además con la participación de cursantes del Calafate, Río Gallego, Toluín y Ushuaia. Así es, vinimos un grupo de cuatro chicos, así que aprovechamos esta oportunidad única que se da que cuando viene gente de Buenos Aires, justo para dar una capacitación, hay que aprovecharla. ¿Teniendo conocimiento de nuevos reglamentos, de todo lo último que tiene el padel? Es así, traer lo último, tiene los conocimientos, hace 30 años que está en esto y uno, si bien está introducido en el tema, se aprovecha y se consulta todo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.